Bienvenidos a esta cobertura especial de Nechí Televisión, Zona Hoy Sin Límites. Estamos justamente aquí en la Alcaldía Municipal de Nechí, porque queremos entender y que nos ayuden a comprender las razones o los motivos por los cuales no se dieron inicio a las obras de taponamientos de los chorros Santanita y Nuevo Mundo. Estamos cubriendo esta noticia, por supuesto, desde todos los frentes, por eso queremos invitar a este punto de transmisión a nuestro alcalde, él es el señor Eduardo Cabrera Urbiña, a quien lo quiero saludar, y, alcalde, cuéntenos exactamente qué pasó. Muy buenas tardes, Javier, un saludo para ti y para Nechí Televisión. Bueno, ya que me das nuevamente la oportunidad de dirigirme a la opinión pública, esperamos que la comunidad nos entienda y te voy a empezar a dar respuesta a tu pregunta. El pasado 25 de enero de este año, o de este mes que terminó, estuvimos aquí reunidos con la gente de Riesgo, como ustedes lo pudieron ver y lo pudieron ver a través de estos canales, y por los canales que vinieron también de Mojana y de Sucre, les pudimos haber explicado a la opinión pública que el día 25 de enero nos reunimos con la Unidad Nacional de Riesgo y con la gente del Instituto de Vía, con INVIA. Ese día se tomó la determinación de que se iban a iniciar los trabajos, perdón, el día 4 de febrero, o sea, hoy. Hoy lunes reiniciábamos el taponamiento de los chorros, tanto en Santaquita como en Nuevo Mundo, donde nosotros le habíamos explicado a la opinión pública y al comité organizador que se iba a arrancar de esos trabajos y que la Unidad Nacional de Riesgo nos había asignado la suma de 500 millones de pesos para empezar. Pero el día lunes de esta semana que pasó, o sea, el señor gobernador nos citó a Medellín y estuvimos los 125 alcaldes del departamento. Es ahí donde yo le explicaba al señor gobernador y le pedía una ayuda que ya el gobierno nacional nos había asignado 500 millones de pesos y con cuánto nos iba a ayudar el gobierno departamental que él precedía. El señor gobernador no me respondió absolutamente nada, pero cuando ya empezó a darme respuesta de mi pregunta me dijo que para él, como gobernador de Antioquia, era una vergüenza de que Nechí a estas alturas ya estuviera en comunicado y que no solamente él, sino del gobierno nacional. Entonces, ¿qué le habíamos explicado nosotros a la opinión pública? Que hoy 4 de febrero iniciamos las obras en Nuevo Mundo y en Santa Anita. Pero el día viernes, el día viernes, que fue el día 31 de enero, estuve una reunión en la Secretaría de Infraestructura del departamento con el doctor Mauricio, que es el secretario de Infraestructura, con el doctor Yacir Ramírez y con la gente que vino de INVIA. Y el doctor César Hernández, por supuesto, que es el director del DAPAL. Me informaron que ya las obras que se iban a iniciar artesanalmente, como nosotros se las habíamos planteado a la comunidad, nos dijeron de que ya esas obras se iban, se hizo un estudio y ya no se iban a realizar, porque el día miércoles de esta semana que terminó, nos mandaron un ingeniero de la ciudad de Bogotá y nos hizo un recorrido al chorro de Santa Anita y al chorro de Nuevo Mundo y sacó la conclusión que el mero chorro de Nuevo Mundo se llevaba 490 millones de pesos y Santa Anita se llevaba 1.400 millones de pesos. Cosa que Infraestructura Departamental, la Unidad Nacional de Riesgo, INVIA, me hicieron unas recomendaciones, me dijeron, señor alcalde, no queremos invertir esos dineros artesanalmente, porque si nosotros no presentamos resultados, vamos a tener problemas y no queremos que usted tenga problemas con los organismos de control. Yo les planteé, les dije, hombre, la verdad es que al pueblo no se le puede seguir engañando, al pueblo no se le puede seguir mintiendo, porque ustedes estuvieron el día 25 de enero en Nechí y nos dijeron que íbamos a reiniciar las obras artesanalmente, como nosotros se lo habíamos planteado, y ya el día viernes nos salen con otro cuento. Entonces, eso es lo que yo hoy le quiero aclarar a la opinión pública. No es el alcalde, no es la administración municipal que esté mintiendo, es el mismo gobierno nacional a través de INVIA y a través de la Unidad Nacional de Riesgo. Después de las irregularidades que se han cometido, después de todo el tema, de todo el cuento, de que para hoy sí, que para después, y finalmente, pues, no se ha solucionado absolutamente nada. Yo a usted lo entiendo, pero yo quisiera preguntarle, alcalde, ¿usted qué tanto confía en que esta vez el gobierno sí nos pueda cumplir? Porque, perdóneme, ni yo ni la comunidad, hablo por la comunidad, ¿cree en la palabra del gobierno nacional en este momento? Javier, nosotros, el año anterior, el 2012, mi misión y mi gestión fue encaminada al tema de los chorros. Yo comparto contigo esa preocupación que tú tienes. Es más, como alcalde del municipio, yo tampoco creo en el gobierno. ¿Por qué? Aunque aquí ya nos dieron a conocer, te repito, la empresa que ganó la licitación para los estudios y los diseños. Pero, Javier, a nosotros ya nos tienen, hablando vulgarmente, y me disculpa mi lenguaje, nos tienen mamado con tantos estudios y diseños, y nosotros no estamos para eso. ¿Qué es lo que quiere la comunidad? La comunidad quiere una respuesta inmediata a través del gobierno nacional. Sámese, como se quiera llamar, si es INVIA, o es la Unidad Nacional de Riegos, que empiecen las obras, porque nosotros ya, si dejamos pasar, como dijo Simón Bolívar, estos momentos de efervescencia y secador, que el río está totalmente seco, si no tapamos eso, en abril que vamos a tapar, cuando ya las aguas del río Cauca nos han vuelto nuevamente a subir su caudal, y ahí tenemos la gran, de mala, o la gran dificultad, que no nos van a tapar los chorros. Entonces, Javier, yo comparto contigo, la preocupación no la tiene usted, la tiene toda la comunidad. Cuando yo, el día primero de febrero, que le comuniqué a la opinión pública que ya las obras no se iban a iniciar, hoy, 4 de febrero, a todo el mundo le cayó, como un balde de agua fría, como hablamos vulgarmente. ¿Por qué? Porque ya no creemos en el gobierno nacional. Señor Eduardo, ¿cuál sería entonces el plan C o D, si le podemos llamar, si las cosas salen mal con el gobierno? Bueno, aparte de que ya ellos tomaron determinación, aquí el comité pro tapada de los chorros sigue insistiendo que vamos a hacer el taponamiento, vamos a hacer cierre, vamos a empezar con Nuevo Mundo. Por ahí, yo ayer estuve con don Álvaro Yepes, don Jaime Camacho, don David Noriega, y otros amigos que nos acompañaron, viendo la magnitud del chorro de Nuevo Mundo. Nosotros nos pasamos ayer en bestia, y vimos que el chorro está totalmente seco por la parte de atrás. Entonces, nosotros, eso nos da confianza, nosotros vamos a ver cómo empezamos a recoger recursos, pidiéndole, porque ya, como nos quitaron los recursos, los 500 millones de pesos, nos toca a nosotros, es de verificar entre la comunidad, entre los ganaderos, entre los agricultores, entre los transportadores, entre los comerciantes, a ver cómo empezamos a taparse el chorro, porque nosotros estamos dispuestos a taparlo, sea que el gobierno nos ayude o no nos ayude. Sí, señor. Eran entonces las palabras del señor Eduardo Cabrera Urbiña, alcalde de aquí, del municipio de Nechía, Antioquia. Él ha catalogado que, pues, esto ha sido como una bofetada y, pues, una falta de respeto, obviamente, para el municipio, especialmente con nosotros, los nechianos. Señor alcalde, muchas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos y, bueno, para finalizar, ¿cuál es su mensaje ya para la comunidad nechiana? Bueno, Javier, yo estoy dispuesto a rendirle, estoy dispuesto a seguirle rindiendo informe a la comunidad, porque la comunidad se lo merece. La comunidad tiene que estar bien informada de qué está pasando, cuáles han sido los cambios, porque si nosotros no le informamos a la comunidad, la comunidad está impaciente. Entonces, para resumidas cuentas, la comunidad tiene que esperar de nosotros, que nosotros le estaremos rindiendo informe qué va a pasar durante este transcurso hasta el 10 de febrero. Como te digo, ya la Unidad General de Riesgo adjudicó los estudios y los diseños a la empresa que te mencioné para que comiencen a trabajar, pero nosotros seguimos incómodos, nosotros seguimos preocupados, porque nosotros tenemos que buscar la forma como vamos a tapar esos chorros artesanalmente. Muchas gracias y esperamos pues que la comunidad nos tenga un poco de paciencia, nos entienda, repito, no fue nuestra determinación o nuestra decisión, sino fue decisión del gobierno nacional. Muchas gracias. A usted, señor alcalde, por haber estado aquí en exclusiva para Nechi Televisión. Ustedes sigan conectados obviamente con la mejor Nechi Zona Hoy Sin Límites, como siempre, reportándoles desde las calles, exactamente desde la alcaldía municipal. Yo soy Javier Cuadrado y gracias por haber estado muy pendiente de esta entrevista.